Inventario 13B71437, estamos hablando de un Renault, modelo 2006, un Renault Clio. Esta manera presenta daños en parte delantera, dañando cofre, faros, marco radiador. Presenta daños en fascia, salpicadera, derecha, daño en alternador. Fascia parrilla. Costado lateral izquierdo. No presenta daños. Rines de aluminio con media vida o un cuarto de vida en llanta aproximadamente. Parte trasera. No presenta daños en corta cajuela ni fase. Costado lateral derecho. No presenta daños tampoco en puertas. Inferior. Cajuela. Cuenta con llanta, llena de rueda y gato. No presenta daños ni en tablero ni volante. Permisión estándar. Cintos traseros en tela, en buenas condiciones. Cuenta con batería, computadora. Comenzionamos daños en el marco radiador, alternador, radiador y tolvas con daño. No presenta. No presenta a la cintos. Es un ejemplo. Se ope.